México enfrenta el envejecimiento de su población, actualmente hay 14 millones de adultos mayores de 60 años y se estima que para el 2050 la cifra crecerá a más del doble, a quienes es necesario garantizarles sus necesidades básicas y una vida libre de violencia. Darle visibilidad al hecho de que las personas mayores van a aportar de manera significativa en todos los ámbitos de México, en lo económico, en lo cultural, en lo deportivo, en su desarrollo. En el Senado de la República se realizó el foro La Gente Grande Trabaja, Sabe, Convive, Lucha y Participa, organizado por la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota. Gabriel García Márquez decía, la edad no es la edad que tienes, es al final de cuentas la edad que sientes. Gracias. 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 Gracias.